Música Saben ustedes que a través de la, o a raíz de la renuncia de Monseñor Tauci como Obispo de San Rafael, la Santa Sede me ha nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis, Sede Bacán. ¿Esto qué significa? Que hasta que la Santa Sede provea al Obispo titular, tendré que hacerme cargo de dirigir a la iglesia que camina en San Rafael. Esta es una responsabilidad que es temporal, pero lo temporal no se sabe de cuánto. Eso ya no depende de uno mismo, sino de la decisión que se tome en la Santa Sede. Cambios tendrán que haber seguramente, pero no los puedo decir de memoria porque todavía tengo que ser, empaparme más de la realidad de la diócesis. Cuando tome el pulso de la situación, iremos discerniendo a ver qué es lo que se puede hacer. El seminario de San Rafael está bajo la jurisdicción de la congregación del clero. No me corresponde a mí de reabrirlo en un horizonte, pero no muy cercano, sino más bien lejano, no se va a plantear la apertura del seminario. Es la sexta diócesis en extensión del país. Me gustaría conocerla toda e ir por las parroquias, sobre todo conociendo y escuchando mucho a los sacerdotes y a la gente. Tenemos que tratar de luchar todos por la unidad, ni crear ni fomentar divisiones, ni tampoco disensos, porque eso no solamente divide, sino que también desgasta, desanima y hasta alguno puede hacerle llegar a perder la fe. Volver a lo esencial que es el Evangelio, ¿no? Creo que tenemos que construir y mucho. Lo quiero decir clarito, no vengo como enemigo de nadie, vengo con una actitud totalmente abierta. Mireme Episcopal es alegres en la esperanza. Tengo las facultades de cualquier obispo diosesano. Me gustaría aclarar una situación que ha salido en algunos medios, que es que, bueno, que yo tengo una causa de denuncia penal en San Juan de hace más de medio año. Yo, como representante legal del arzobispado de San Juan, he tenido que firmar la compraventa o la donación de una propiedad en el departamento de Causete. Por una estrategia judicial y por un conflicto familiar, me he visto envuelto en estas circunstancias simplemente por haber firmado, ¿no es cierto? Queriendo decir que se engañó por una presunta estafa a una persona. Nunca se obró ni por engaño ni de mala fe a la semana. Y en una semana esa situación quedó cerrada en el sentido que se devolvió la propiedad. Por tanto, podría decir que eso es un caso cerrado. Y tratar de poner a la iglesia de San Rafael, no ponerla a caminar, sino que siga caminando dentro de la normalidad del Evangelio y la fidelidad a Jesucristo. Y también respetando las diferencias. ¡Gracias!